Bueno, y mientras todo esto ocurre, por supuesto que también ahora se inicia no sólo la investigación de saber, más allá de que ya el Grupo ISIS se lo adjudica a quién está detrás o cuál es el mensaje de todo esto, sino también de encontrar a estos terroristas. Exactamente. ¿Dónde están quienes llevaron, quienes perpetraron este terrible criminal acto? La agencia IFACS asegura que el Kremlin ha comunicado la detección de 11 personas sospechosas que estarían relacionadas con el atentado terrorista en Moscú, incluyendo a cuatro sospechosos directamente implicados. La agencia TASS, que es la agencia oficial, aseguró que el legislador Alexander Kingstein ha asegurado en Telegram que otros implicados en el atentado habrían huido a través de un bosque. Y esas son las noticias que se saben a propósito de los terroristas y la búsqueda de los mismos. Son 11 entonces los detenidos sospechados de haber podido participar de este evento criminal. Pero bueno, claramente las investigaciones pueden llevar a que haya más o que estos propios detenidos a lo mejor no tengan una implicancia directa. Veremos, todo está en desarrollo y en curso. Totalmente, todo es muy reciente.